Las palabras siempre, siempre al borde del abismo Las palabras siempre, siempre al borde de uno mismo Las palabras siempre, siempre al borde del abismo Las palabras siempre, siempre al borde de uno mismo La interrupción La interrupción Primer, segundo Del desorden Las últimas visiones de personas ¿Qué serán? Temporalmente salen Espejos del mar Las palabras siempre, siempre al borde del abismo Las palabras siempre, siempre al borde del abismo La interrupción La interrupción Primer, segundo Del desorden Las últimas visiones de personas ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Las palabras siempre, siempre al borde del abismo Las palabras siempre, siempre al borde del abismo Las palabras siempre, siempre al borde del abismo Las palabras siempre, siempre al borde de uno mismo La interrupción La interrupción Primer, segundo Del desorden Las últimas visiones de personas ¿Qué serán? Temporalmente están En pecos del mar En pecos del mar En pecos del mar En pecos del mar